Es la mujer más longeva del campo 16 perteneciente al municipio de Cajeme. Tiene 98 años de edad y dice sentirse joven, pues no tiene ninguna enfermedad y ningún tipo de dolor en su cuerpo. Fuera mentirosa, dijera me duele esto, a mí las rodillas, los tobillos, los codos, no me duelen, me he caído y me he quebrado, no me duele. A sus 98 años, Elvira goza de una excelente salud y eso se lo atribuye a su buena alimentación. En la alimentación está todo, todo, porque si comes, comas comidas que tu cuerpo no les cae, de ahí ya empieza que esto, que me duele aquí, que me duele acá, y eso, la harina y muchas cosas, por decir eso, que comen de sabritas, el chamoy y todo, eso es un gallino, mucho, muy gallino. Yo, mi favorita, no te voy a decir que de todos los días, dos blanquillos estrellados con mucho limón, con mucho limón. Sí, esa es mi comida y otras comidas que, por decir pollo, el pollo o frijoles cocidos en la olla, cuando hay quelites, chiquiquelites, berroladas, sopas de repollo, de todo eso, pollo, pescado. Tuvo 15 hijos, de los cuales le viven 11, todos sus hijos los tuvo en su casa con la ayuda de parteras, nunca acudió a un hospital, estuvo casada por más de 60 años y hasta hace dos años quedó viuda. Yo tuve como tío, tuve esos hijos, yo no fui al doctor, yo no los tuve en el seguro, yo los tuve en mi casa. La experiencia que tuve yo muy bonita fue de vivir con mi esposa, bien, bien bonita una vida, porque por donde quiera andábamos juntos. Vive agradecida por la vida que le tocó, por su familia y por el hermoso matrimonio que construyó junto a su esposo. Hoy, a casi un siglo de vida, vive para contar todas sus experiencias a lo largo de todo este tiempo y, sobre todo, el secreto para llegar a esa edad que se resume a una buena alimentación. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Azteca Noticias. Javier Castillo, informó Columba Chávez, Azteca Noticias